A continuación, de un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos, de un solo noticias. A continuación, de un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos, de un solo noticias. Buenas tardes, buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de de un solo noticias. Este espacio donde siempre compartimos temas de interés nacional para todos ustedes. Estos temas que nos interesan a nosotros como salvadoreños. Cosas que debemos de saber en temas de corrupción que hay en nuestro país, que ha existido en nuestro país por mucho tiempo y que al parecer, estimados amigos, en la historia reciente de El Salvador, se ha seguido dando el tema de la corrupción en periodista. Bienvenidos a todos a esta emisión. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales. Vamos a continuar con las noticias, brindándoles a ustedes, como siempre, la mejor información a través de esta plataforma. Le pido que nos pueda regalar su respectivo me gusta, que se pueda suscribir a este canal. Será un verdadero placer tenerlo en esta casa llamada de un solo. Bueno, ¿de qué trata nuestra emisión esta tarde? ¿De qué vamos a hablar hoy en esta tarde? Señoras y señores, se ha descubierto. Hay un periódico bastante interesante que ha empezado a revelar bastantes noticias en cuanto a temas de corrupción en nuestro país y estamos hablando específicamente del diario La Página. ¿Qué ha revelado el diario La Página? Bueno, una investigación con testimonios, con datos también bastante verídicos, documentación bastante verídica referente a las plumas pagadas que han existido en nuestro país. Esto ya era de conocimiento público. Esto ya era algo que sabía todo el mundo, pero que nunca se había podido demostrar porque toda la prensa era una prensa vendida. Y si toda la prensa era una prensa vendida, pues obviamente iba a costar comprobar que los periodistas se vendían al mejor postor. En la época de Mauricio Funes, en la época de Funes y en la época de Sánchez Serén, se asignaba una parte del dinero público, o sea, dinero de ustedes y de nosotros para la imagen de los presidentes. Imagínese usted, esta era una acción que se gestionaba también desde los gobiernos del Partido Arena. Tony Saka hacía exactamente lo mismo. Entregaba dineros a los periodistas para que hablaran bien del gobierno de Elías Antonio Saka en aquel momento. Lo mismo hizo Cristiani, lo hizo mismo Calderón Sol, hizo lo mismo. También Francisco Flores entregaban parte del dinero del pueblo a los periodistas para que los periodistas hicieran la labor de comunicar que todo estaba bien en el gobierno y que las autoridades, pues literalmente, estaban haciendo un gran esfuerzo según ellos. Bueno, amigos, así empezó toda la corrupción. Pero nunca verdaderamente se había demostrado hasta qué punto había llegado y hasta cuánto y quiénes eran los reyes de la corrupción periodística. Qué increíble ver personas que se han hecho de una imagen a través de televisión, a través de estaciones de radio, a través de periódicos, se han hecho de una imagen gracias a esos medios de comunicación y esta imagen la han vendido y la han explotado ante los presidentes para seguirles sacando dinero. Literalmente, a estos periodistas les vamos a llamar las sanguijuelas, porque eso es lo que son, son unos chupasangres del dinero del pueblo salvadoreño. Las plumas pagadas que han estado mucho tiempo al servicio de la política. ¿Quiénes son los que usted ve ahí en pantalla, estimados amigos? No se preocupe, ya vamos a referirnos a la noticia en cuestión a partir de este momento. Le invito a que usted se pueda suscribir a estas noticias, que nos pueda apoyar con su respectivo like en estas emisiones. Entonces, grandemente nos ayudará si usted se suscribe, si usted nos ayuda, si usted le da like y está siempre por ahí conectado con todos nosotros. Así que, gracias por todo ese apoyo. Esto es de un solo y aquí compartimos temas de interés para nosotros como salvadoreños. Bueno, vamos a referirnos y vamos a ver qué es lo que yo le estoy contando. El periódico, la página dice, Los periodistas pagados desde la partida secreta de Funes. Ojo con esto. La imagen de la presidencia del prófugo de la justicia, Mauricio Funes, se gestionó a través de pagos a periodistas para manipular la información de sus trabajos e introducir contenido en beneficio de esa administración, dice el periódico La Página. Nacho Castillo, Moisés Urbina, Héctor Silva Ábalos, Gabriel Trillos, Álvaro Cruz Rojas, entre otros eran receptores de dinero sucio proveniente de la partida secreta del expresidente prófugo, ahora aislado nicaragüense, sobre las que pesan seis órdenes de captura en contra de Mauricio Funes, relata este documental que ha hecho el periódico La Página. Todos los pagos se hacían mensualmente y rondaban los $1,500 hasta los $10,000. Imagínese usted, esta es la historia sobre todo el proceso por medio del cual se gestionó dichos pagos con el aval de Funes y su equipo de confianza. Todos los elementos vertidos en el presente reportaje constan de testimonios de al menos cinco personas involucradas y documentos de procesos de investigación que se encuentran en poder de la Fiscalía General de la República. Obviamente, la Fiscalía General de la República, como siempre, no está haciendo nada en favor del pueblo salvadoreño. Imagínese usted que tienen ya más de dos años los documentos en poder de ellos y no han hecho absolutamente nada. A inicios del gobierno de Funes, el operador político Gerardo Cáceres se reunió con el expresidente en un lujoso restaurante de la Zona Rosa en San Salvador, en donde le describió que el ex presentador de noticias, ahora procesado por actos de corrupción, Jorge Hernández tenía interés en trabajar con el gobierno, siendo el encargado de repartir los sobresueldos a periodistas para poder manipular la información de sus trabajos. Imagínese usted, Funes, como era un gran corrupto de primer nivel, aceptó precisamente que entregaría 10 mil dólares mensuales en efectivo a Jorge Hernández, 5 mil dólares al ex editor de la prensa gráfica Gabriel Trillos, 3 mil dólares para el presentador de noticias Narciso Castillo, conocido como Nacho Castillo, y 3 mil dólares a los periodistas del periódico El Mundo, del periódico El Mundo Álvaro Cruz Rojas. Las fuentes coincidieron en que Funes se reunía algunas veces con estos periodistas en la Casa 403 de San Benito, en el lugar donde se realizaban las reuniones secretas de Mauricio Funes y sus enlaces políticos, y otras veces pues enviaba a través de Gerardo Cáceres todas las mensajes o las encomiendas que él quería. Una de las fuentes confirmó en una ocasión o que escuchó que Funes aseguraba que todos los periodistas del Salvador eran prostitutas vendidas o vestidas de monjas que se ponían, que se podían fácilmente vender al mejor postor y por lo tanto había que hacerles saber que eran sus empleados. Esto aseguraron las autoridades. Las fuentes aseguraron a este medio, a ese medio llamado La Página, que existía otro grupo de periodistas operado directamente por Gerardo Cáceres, entre los que estaba el editor de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas, quien recibía entre 3 mil a 5 mil dólares mensuales. Estimados amigos, imagínense usted las grandes cantidades de dinero. Aparte de todo ello, el que ahora es diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, y el operador de noticias de TCS, Moisés Urbina, recibían entre 1.500 dólares mensuales. Y el ahora presentador de noticias de teleprensa, Canal 33, William Meléndez, recibía 1.500 dólares mensuales. Esto consta en la documentación precisamente que tiene ese medio de comunicación a la luz. Les entregaban estas grandes cantidades de dinero. Imagínense usted, dinero del pueblo salvadoreño, dinero de la gente, directamente a ellos. ¡Qué barbaridad, estimados amigos! ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción de nuestro país? ¿Hasta qué nivel hemos llegado? Imagínense usted que el pueblo salvadoreño, trabajador, esforzado, valiente, todos los días buscando salir adelante, y estos pseudo periodistas, estos pseudo periodistas ganando cantidades de 1.500, de 3.000, de 5.000, de 10.000 dólares a costillas de los trabajos de la gente. Es increíble ver hasta dónde llegaban los niveles de corrupción en los diferentes gobiernos. El FMLN no fue la excepción. Siguió haciendo corrupción durante todo el laxo de tiempo que estuvieron, durante 10 años, crearon la misma corrupción y al contrario la impulsaron. Esto, sin duda alguna, debe algún día de ser procesado. Todos estos periodistas, el pueblo salvadoreño quiere justicia. El pueblo salvadoreño quiere la verdad. Pero ahora vemos que en los periodistas de esta talla, de este tipo, no se pueden confiar. Estimados amigos, ¿quiénes estaban involucrados? Ya lo oyó usted, Moisés Urbina, William Meléndez de Canal 33. Estaban involucrados los señores de Diario El Mundo. Estaban involucrados los señores de la prensa gráfica. Estaban involucrados Nacho Castillo. Estaba involucrado, bueno, Jorge Hernández con su plataforma multimedia, y medios que todavía existe, etcétera, estimados amigos. O sea, el trabajo de ellos, de verdad, que el único trabajo que hacían era venderse al gobierno de Mauricio Funes, y lo hicieron exactamente igual en gobiernos anteriores. Ojalá, ojalá que estos señores puedan ser procesados algún día. El pueblo salvadoreño quiere justicia. El pueblo salvadoreño quiere que tarde o temprano todas las cosas que le han hecho de daño a nuestro país puedan pagarlas todos estos señores. Mis estimados amigos, esta es la edición de Diun Solo en este fin de semana. Gracias a ustedes por estar suscritos a este canal. Gracias por regalarnos su respectivo me gusta. Estas son las plumas pagadas que han existido durante mucho tiempo chupando dinero del pueblo, chupando dinero de nuestra gente. Increíble, estimados amigos. Ese señor Moisés Urbina, ¿cuántos años tiene en televisión? ¿Desde hace cuánto tiempo estará chupando dinero de la gente? Imagínese usted, qué increíble. Nacho Castillo, otro igual. Beltrán Bonilla es otro igual que ha aparecido allí. Y precisamente entre las listas, ganando 1.500 dólares mensuales, de 1.500 a 3.000 dólares. Increíble. Estimados amigos, esto es Diun Solo Noticias. Bendiciones a todos ustedes y les invitamos a que se suscriban y nos regalen su respectivo like para esta emisión. Bendiciones. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Diun Solo Noticias. Todos los detalles del acontecer nacional. Porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. Diun Solo Noticias. Dale like y suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.